Hola que tal de nuevo amigos de Andrésis, soy Francisco Ruiz una vez más y ya estamos de nuevo aquí con todos vosotros en esta ocasión para explicarles como se accede al menú oculto de Android un menú que está especialmente pensado para desarrolladores y desde el cual mediante un código vamos a poder acceder a alguna información y alguna funcionalidad que todo cabe que decir, si no sabéis donde estáis no toquéis nada de lo que veáis ahí, más que nada lo podemos usar como información el código en cuestión es cuadradillo, asterisco, cuadradillo, asterisco, 4, 6, 3, 6 y ahora al revés, cuadradillo, asterisco, cuadradillo, asterisco una vez pulsado el último símbolo, el asterisco, ya se nos va a abrir directamente este menú donde pone prueba y donde tenemos acceso a información sobre el teléfono, información sobre la batería, estadísticas de uso y wifi, información sobre el wifi si vemos en información del teléfono, lo primero que se nos va a presentar es información sobre el email, número de teléfono y red actual aquí en mi casa como no tengo cobertura, lógicamente no podemos ver ni el número de teléfono ni la red actual ya que estamos fuera de cobertura, no tengo señal de red podemos ejecutar una prueba de ping, acceder a toda esta información del teléfono y más información como otras opciones como desactivar la señal móvil y algunas otras opciones que no es recomendable tocar si no sabéis lo que estamos haciendo vamos para atrás y en información sobre la batería vamos a encontrar información útil sobre todos los aspectos de la batería el estado de la batería, nos está cargando, pone cargar la batería, también pone que nos está cargando nivel de la batería, nivel de la batería, 90 de 100, o sea el nivel que está y el nivel máximo de la batería nivel útil máximo, estado de la batería, voltaje de la batería, temperatura de la batería tecnología de la batería y tiempo de inicio desde que tenemos la batería en estadísticas de uso tenemos información muy relevante acerca de las aplicaciones más utilizadas y su tiempo de ejecución volvemos a ir para atrás y ya nos quedaría tan solo wifi información donde tenemos wifi API, wifi config y wifi status en cada una de ellas tenemos disponible sobre todo en la primera en ajustes de wifi varias opciones como desconectarlo o habilitar red tener en cuenta que todo esto no es aconsejable en manos que no saben lo que hacen el tocar nada ya que podríamos hacer que nuestro terminal funcione mal ya que todo lo que hay ahí son parámetros para wifi para la red móvil etcétera etcétera y es mejor si no estamos seguros una cosa no tocar está muy bien este menú para por ejemplo comprobar el estado de la batería ver las aplicaciones que nos consumen más etcétera etcétera pero jamás tocar uno de los parámetros que nos empapamos para que funciona lo dicho el código del menú oculto de android es asterisco, cuadradillo, asterisco, cuadradillo, 4, 6, 3, 6, cuadradillo, asterisco, cuadradillo, asterisco espero les guste este vídeo, les sea de utilidad y como siempre os digo un buen like a la comunidad android siga creciendo día tras día vamos a dejar me